Hola, buen día niños y niñas. Sean bienvenidos. Nuevamente les habla Miguel Antonio García, profesor del área de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Centro Suroriente. Hoy tendré el honor de compartir con ustedes un contenido muy importante de tercer grado del área curricular de matemáticas que corresponde a la unidad número 13, Peso. Lección número 2, Pesemos. Continuaremos hablando acerca de la conversión de unidades de peso. Y lo que aprenderemos es a convertir entre toneladas a kilogramos y kilogramos a toneladas. Este contenido lo encontramos en la página número 126 del cuaderno de trabajo y la página número 162 de la guía del maestro. Recordemos niños lo que hemos aprendido anteriormente. En 3 kilogramos, 200 gramos, ¿cuántos gramos hay? Vamos a ver niños y niñas, díganme ustedes cuántos gramos hay en un kilogramos. Correcto. Creo que en un kilogramos es igual a mil gramos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien. Se puede convertir los kilogramos a gramos usando la multiplicación, como lo aprendimos en la clase anterior. Mil, mil gramos que hay en un kilogramos por kilogramos, o sea, el número de kilogramos va a ser igual a total de gramos. Entonces nuestro PO nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ver. Mil gramos que hay en un kilogramos por kilogramos. ¿Cuántos kilogramos nos está diciendo el problema? Tres kilogramos. Por eso tenemos tres aquí. Y eso va a ser igual a mil por tres es igual a tres mil. ¿Tres mil qué niños? Vamos a ver. Correcto. Tres mil gramos. Así es. Esa será nuestra respuesta. Así es. No es nuestra respuesta porque tenemos que sumar, solo hemos convertido estos tres kilogramos a gramos. Tenemos que sumarle estos doscientos gramos. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Tres mil más doscientos. Y eso es igual a tres mil doscientos. Podemos decir entonces que en tres kilogramos doscientos gramos hay tres mil doscientos gramos. Siguiendo un procedimiento similar cuando convertimos de kilogramos a gramos, entonces podemos nosotros convertir las toneladas a kilogramos usando la multiplicación. Observe. Mil kilogramos que hay en una tonelada por toneladas es igual a total de kilogramos. Escribe el número que corresponde en el espacio. Con estos ejercicios vamos a comprender lo que acabamos de mencionar. Vamos a ver. En el número uno. Una tonelada es igual a cuántos kilogramos. Entonces vamos a sustituir acá mil por cuántas toneladas nos está diciendo el problema. Nos está diciendo una tonelada. Entonces mil por uno. ¿Y mil por uno es igual a quién? A mil. ¿Mil qué? Kilogramos. O sea que en una tonelada es igual a mil kilogramos. Veamos. Acá tenemos mil kilogramos que hay en una tonelada. Por toneladas. ¿Cuántas toneladas nos dice el problema? Una tonelada. Entonces mil por uno es igual a mil. ¿Mil qué niños? Así es. Mil kilogramos. Entonces podemos decir que en una tonelada, una tonelada es igual a mil kilogramos. En el ejercicio número dos nos dicen una tonelada, 500 gramos es igual a cuántos kilogramos. Bueno, entonces veamos. Vamos a sustituir como lo hicimos anteriormente. Tenemos siempre mil kilogramos que hay en una tonelada por toneladas. ¿Cuántas toneladas nos está diciendo el problema? Nos está diciendo que hay una tonelada. Si yo multiplico mil por uno es igual a mil. ¿Mil qué? Mil kilogramos. Pero la pregunta que nos hacen es, una tonelada, 500 kilogramos es igual a tantos kilogramos. Entonces ya tenemos que en una tonelada hay mil kilogramos. Por lo tanto vamos a sumar esos mil kilogramos con estos 500 kilogramos que tenemos acá. Y nos va a quedar mil más 500 y eso es igual a mil 500. Vamos a decir entonces que una tonelada, 500 gramos es igual a mil 500 kilogramos. En el ejercicio número 3, una tonelada, 30 kilogramos es igual a tantos kilogramos. Entonces, bueno, veamos. Mil, recuerden, mil kilogramos que hay en una tonelada. Este mil siempre lo vamos a escribir. Por toneladas. Ajá, ¿cuántas toneladas nos está diciendo el problema número 3? Una tonelada. Entonces, mil sería por uno. Y mil por uno hemos dicho que es igual a mil. Mil kilogramos. Excelente. Y ahora a esos mil kilogramos le vamos a sumar estos 30 kilogramos que están acá. Por lo tanto nos quedaría mil más 30 que es igual a mil 30. Entonces diremos que en una tonelada, 30 kilogramos hay mil 30 kilogramos. En el número 4 nos dicen dos toneladas a que es igual. Entonces veamos. Veamos. Mil kilogramos que hay en una tonelada por toneladas. ¿Cuántas toneladas nos dice el problema número 4? Nos está diciendo dos toneladas. ¿Y cuánto es mil por dos? Así es. Es igual a dos mil. Entonces vamos a decir que dos toneladas es igual a dos mil kilogramos. ¿Vamos comprendiendo, niños? Excelente. Veamos el ejercicio número 5. Pongan atención. Nos dice dos toneladas, 700 kilogramos es igual a kilogramos. Entonces veamos a cuántos kilogramos es igual. Entonces tenemos. Que mil por dos, ¿por qué por dos? Porque aquí se escribe el número de toneladas y a mí me están diciendo dos toneladas. Y mil por dos es dos mil. Pero a ese dos mil kilogramos voy a sumarle estos 700 kilogramos que están acá. Hasta el momento lo que hemos hecho es convertir estas dos toneladas a kilogramos. Y decíamos que es igual a dos mil kilogramos. Entonces vamos a sumar esos 700 y nos va a quedar que dos mil más 700 es igual a dos mil 700. O sea que dos toneladas, 700 kilogramos es igual a dos mil 700 kilogramos. En el ejercicio número 6. Dos toneladas, 45 kilogramos es igual a cuántos kilogramos. Entonces veamos. Tenemos mil kilogramos que hay en una tonelada por toneladas. ¿Cuántas toneladas nos dicen? Dos toneladas y mil por dos es igual a dos mil kilogramos. A esos dos mil kilogramos sumémosle estos 45 kilogramos que tenemos ahí. Y vamos a decir que dos mil más 45 es dos mil 45. Por tanto, dos toneladas, 45 kilogramos es igual a dos mil 45 kilogramos. ¡Excelente niños! Están trabajando muy bien. Vamos a ver en el número 7. ¡Háganlo! ¡Vamos! ¡Trabájenlo! Veamos entonces ahora qué es lo que hicieron. Verifiquemos. En el número 7 me dice que tres toneladas es igual a cuántos kilogramos. Bueno, entonces vamos a decir mil kilogramos que hay en una tonelada por toneladas. ¿Cuántas toneladas nos dice el ejercicio número 7? Tres toneladas. ¿Y cuánto es mil por tres, niños? Correcto. Es igual a tres mil. ¿Qué quiere decir entonces? Que tres toneladas es igual a tres mil kilogramos. Así lo tenían. Los felicito. Vamos con el ejercicio número 8. Tres toneladas, 603 kilogramos. ¿Es igual a cuántos kilogramos? Bueno, entonces tenemos mil que me representa kilogramos que hay en una tonelada por toneladas. ¿Cuántas toneladas me dice el problema? Tres toneladas. Y eso es igual a tres mil. Tres mil, recuerden, kilogramos. Pero a esos tres mil kilogramos le vamos a sumar estos 603 kilogramos que tenemos ahí. ¿Y cuánto nos va a dar, niños? Vamos a ver. Tres mil seiscientos tres kilogramos. O sea que, en tres toneladas, 603 kilogramos, hay tres mil seiscientos tres kilogramos. ¡Excelente! Continuemos, niños. En mil trescientos kilogramos, ¿cuántas toneladas y kilogramos hay? Repito. En mil trescientos kilogramos, ¿cuántas toneladas y kilogramos hay? Pregunto, niños. Mil trescientos kilogramos es más o menos que una tonelada. Contésteme según lo que hemos aprendido. ¡Excelente! ¡Excelente! Es más que una tonelada. Porque mil trescientos kilogramos es más que mil kilogramos. Recuerden que una tonelada es igual a mil kilogramos. ¡Excelente, niños! Muy bien. Preguntémonos ahora, ¿cuántas veces hay mil en mil trescientos? ¿Cuántas veces? Una vez hay mil en mil trescientos. ¡Excelente! Esa cantidad de veces son las toneladas. O sea que ya podemos decir que tenemos una tonelada. Nuestro PO entonces va a quedar de la siguiente manera. Tenemos mil que me representa los kilogramos que hay en una tonelada por, como hay una vez mil en mil trescientos, entonces por uno. Y eso es igual a mil kilogramos. Por lo tanto, ahora tenemos que restar mil trescientos kilogramos menos mil kilogramos. Y es igual a trescientos kilogramos. Podemos decir entonces que en mil trescientos kilogramos hay una tonelada trescientos kilogramos. Se calcula pensando cuántas veces cabe mil en la cantidad de kilogramos dada. Las cantidades de veces son las toneladas. Por eso es que decíamos acá que cuántas veces hay mil en mil trescientos y mencionamos una vez. Eso me dice acá, la cantidad de veces son las toneladas. Como hay una vez, es una tonelada. Y si ustedes observan, lo podemos hacer directo. Aquí tenemos mil trescientos. Decimos que mil cabe una vez en mil trescientos. Una vez. Ajá, ¿y cuánto nos sobra? Trescientos qué? Kilogramos. Entonces tenemos una tonelada, trescientos kilogramos. Muy bien. Escribe el número que corresponde en el espacio. En el número uno nos preguntan, ¿mil kilogramos es igual a cuántas toneladas? Hemos venido mencionando anteriormente que una tonelada es igual a mil kilogramos. Por lo tanto, mil kilogramos va a ser igual a una tonelada. En el ejercicio número dos, mil trescientos kilogramos es igual a cuántas toneladas y cuántos kilogramos. Entonces, ¿cuántas veces hay mil en mil trescientos, niños? Hay una vez. Excelente. Y decíamos que la cantidad de veces son las toneladas. Entonces, podemos decir que hay una tonelada y trescientos kilogramos. En el ejercicio número tres, mil veinticuatro kilogramos es igual a cuántas toneladas y cuántos kilogramos. Entonces, pregunto nuevamente, ¿cuántas veces hay mil en mil veinticuatro? En el ejercicio número tres, mil veinticuatro kilogramos es igual a cuántas toneladas y cuántos kilogramos. En el ejercicio número cuatro, dos mil cuarenta kilogramos es igual a cuántas toneladas y cuántos kilogramos. Entonces, nos preguntamos, ¿cuántas veces hay mil en dos mil cuarenta? Vamos a ver, niños, cuántas veces. Hay dos veces. O sea, entonces tenemos dos toneladas. Ajá. ¿Y cuántos kilogramos? Cuarenta kilogramos. En el ejercicio número cinco, niños. Trescientos kilogramos, me preguntan. Perdón, tres mil kilogramos. En tres mil kilogramos es igual a cuántas toneladas, niños. Ajá. Vamos a ver. ¿Cuántas veces hay mil en tres mil? Tres veces. Así es. Ese tres es la cantidad de toneladas. Por lo tanto, vamos a decir que en tres mil kilogramos es igual a tres toneladas. En el ejercicio número seis, tres mil setecientos kilogramos es igual a tantas toneladas y tantos kilogramos. Entonces, pregunto. ¿Cuántas veces hay mil en tres mil setecientos? Hay mil más dos mil más tres mil. O sea, que hay tres veces. Este tres es la cantidad de toneladas. ¿Y cuántos kilogramos? Setecientos kilogramos. En el número siete, cuatro mil novecientos cinco kilogramos. ¿Cuántas veces hay mil en cuatro mil novecientos cinco? ¿Cuántas veces hay? Hay cuatro. Aquí está B. Mil más mil más mil más mil es igual a cuatro mil. Por lo tanto, ese es el número de toneladas. Cuatro toneladas, novecientos cinco kilogramos. En el ejercicio número ocho, cinco mil kilogramos es igual a cuántas toneladas. Vamos a ver, niños. Díganme. ¿Cuántas veces hay mil en cinco mil? Mil más mil más mil más mil más mil más mil es cinco mil. Entonces, hay cinco veces. Significa que cinco mil kilogramos es igual a cinco toneladas. Excelente, niños. Los felicito. Los felicito. El día de hoy han trabajado muy bien. La Secretaría de Educación de Honduras te invita a seguir estudiando en casa. Y además, te recuerda que debes lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Agradezco, niños, infinitamente la atención prestada para la clase del día de hoy. Espero hayan aprendido. Nos veremos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!